Tienes loca, déjate contagiar Rita Hola Riva Hola Maritza Un gusto verte, que chévere que estés por acá Quiero invitarte a un lugar súper hermoso Para que nos tomemos un café Y de paso nos cuentes de ese video de Long Time Y lo que ha sido el éxito de tu carrera ¿Qué te parece? Me encanta, vamos de una Listo Gracias, bienvenida a la señorita Marisa Muchísimas gracias, pues bienvenida Gracias Listo, llegó, qué delicia Muchas gracias ¿Listo americano para qué? Para mí gracias Muchas gracias Muchísimas gracias Muy amable, gracias Bueno Riva, para iniciar Que nos cuentes, lanzaste una nueva versión De lo que es Long Time, tipo playa Y el verano es parte fundamental Y protagonista en este video ¿A qué se debe? Bueno, pues quería una nueva versión Que fuera divertida Quería una nueva versión Que fuera diferente Quería una versión Que fuera mucho más fresca De lo que ya habían escuchado En Long Time, la versión pop Porque Long Time es una canción Que es muy motivadora Y siempre está como ese espíritu De lucha en la versión pop Pero para esta versión Quería algo realmente como Relajado y diferente Más vacacional Más de verano Y pues que mostrara también La felicidad que tiene la canción Esta canción Tú la compusiste O bueno, nació De esos momentos difíciles Que todos tenemos ¿Cómo? ¿Qué pasó? Cuéntanos parte de esta inspiración Bueno, la historia de Long Time Como canción fue en un día Justamente de esos En los que no estaba como muy de buenas Acababa de salir de una reunión Con mi productor Tiago Montesdeoca En la que nos habían dado palo Terriblemente Estábamos un poquito tristes Un poquito derrotados Como con ganas de rendirnos De esos días en los que uno dice ¿Por qué me metí en esto? Voy a tirar la toalla Hasta aquí llegué yo Realmente yo siento Que los tiempos de Dios Son perfectos Y esta canción Es como un recordatorio de eso O sea, de que uno no debe rendirse Debe seguir trabajando Porque cuando menos lo espere Y cuando menos lo piense Llegará el momento que eres Bueno, un lindo propósito Un lindo objetivo Y qué bueno que nos inspires Porque esta mujer es arrolladora Tu motivación constante De que si se puede De que nada es imposible Bueno Una anfitriona Ahí Muchísimas gracias Deye Nuevamente por este espacio Que nos brindaste De compartirnos Este nuevo trabajo Pero quisiera Antes de terminar Abrir ese baúl De los recuerdos Me encanta Deli, deli Me encanta Y devolvernos A ese 2011 Cuando fuiste Telonera De Miley Cyrus Si sacamos Ese momento ¿Qué se te viene A la mente? Bueno, gratitud Es la primera palabra Siento que fue Mi primera gran oportunidad Para pues estar En un escenario gigante Para poder mostrarme Como Riva Y fue el debut Se puede decir Literalmente De la primera vez Que estuve en escenario Ya como Riva Ya había estado Pues en otros escenarios Cantando Pero era la primera vez Que lanzaba mi proyecto Y por eso siento Que el mayor sentimiento Que se me viene a la cabeza Es gratitud Emoción por supuesto El corazón me latía Mil es que me acuerdo Y me da como yeyito Porque si Fue uno de esos momentos Espectaculares Y desde ahí Todo empezó muy muy bien En mi carrera Entonces gratitud Es lo que siento ¿Cómo sentiste Que te percibió la gente En ese momento Y cómo te perciben Hoy en día? Bueno, ese momento Fue muy especial Porque hay nadie Nadie me conocía En la vida Nadie Nadie Y además pues La responsabilidad De uno como artista Subirse una tarima Para calentar un concierto Para preparar el concierto Para el artista principal Por el que la gente Pagó la boleta El que la gente Quiere ver Es enorme Y yo sentí Que la gente Me recibió Con mucho cariño Yo traté De cumplir mi misión De la mejor manera Diciendo Vamos a calentar A Miley Cyrus Yo soy rival Les voy a presentar Mi música Mis canciones Pero yo sé Que aquí todos Estamos con ganas De ver a Miley Cyrus Yo también la quería ver Yo también soy fan Y bueno De ese momento hasta acá Yo siento que ha sido Un trabajo De mucho tiempo De camino De días buenos Regulares Malos Y siento que la percepción En este momento De la gente Que me conoce Y que ha visto mi trabajo Es que trabajo duro En esto Que realmente No es un capricho No es un hobby No es un pasatiempo Es mi vida Es mi carrera Y yo vivo en función Por y para la música Así que aquí estoy Y aquí seguiré Lo que es la motivación La parte De lo que es En especial la música Si sacamos también De ese baúl De los recuerdos Esa niña Que soñaba Que quería verse En un escenario Y abres los ojos Y qué pasa Con qué te encuentras Ay esa niña Que soñaba Yo siempre la tengo Como aquí De la manito Ella siempre está Ahí al lado mío Yo siento que Los sueños Cuando uno está creciendo Son muy importantes Y muchas veces Muchas personas Que tal vez me estén viendo No reciben la motivación Correcta O sienten que sus sueños Son ridículos En cierta manera Yo nunca sentí eso Pero sí he notado Que a muchas personas Les pasa como No, a mí me hubiera gustado Ser artista Actor Cantante Periodista Comunicador Pero no Pues me dediqué a esto Por mi familia Yo siento que Uno tiene que estar muy conectado Y no dejar Nunca morir los sueños Ni dejar morir esa niña Interior Pues que yo siempre la digo Es interior y exterior Porque siempre la tengo Como aquí Alrededor mío Está al lado Y es muy especial Recordar cuando yo era chiquita Y me subía en los sofás Y cantaba y eso Y ahorita poder tener La oportunidad de hacerlo De tener este espacio En el que tú me estás preguntando Esas cosas Para mí es un sueño Es un sueño que yo cumplo Todos los días Yo me levanto todos los días Con la motivación Y la felicidad De decir Estoy haciendo lo que amo De lo que desde muy pequeña Supe que quería hacer Emocioné y todo Me encanta Es muy emocionante Y así como Como nos estás expresando Así tenemos todo el tiempo Una mujer radiante Llena de energía Pero no creo que todo sea Color de rosa ¿Qué te desarma? Uy ¿Qué me desarma? Yo soy súper sensible Es más Ahoritica A mí me preguntaste Y yo soy como Ok sí Yo soy súper sensible Yo lloro A mí me la molesta Mi manager Mi hermanito No porque me dicen Que yo canto Bailo y lloro Yo lloro por todo Me desarma Digamos ver niños En la calle A mí eso me desarma O sea es que no pone el arte Eso me desarma Me desarma la injusticia La desigualdad Me enfurece El tema de la discriminación Me toca mucho el corazón El tema Digamos con la comunidad LGBTI El tema de la desigualdad Y realmente siento Que la injusticia Es como el comienzo De todos los males Entonces no sé Eso me desarma Y digamos Cosas que me ponen De mal genio Por el otro lado No sé Ir tarde A mí eso me desarma También es como Ay no ¿Por qué? Porque yo trato como De ser muy juiciosa Pero pues ahí te cuento Esas cositas tal vez No las sabían de mí Vea Desarmada acá Ahí vamos sacando cositas De aquí de arriba Que te Aparte de la música También presentas Porque esta mujer Es integral En tu canal de YouTube Tienes un magazine De música arriba ¿De qué trata este magazine? Bueno Música arriba Nace también De esa necesidad De expresar Lo que siempre estoy hablando Yo siempre hablo de música Con mis amigos Con mi equipo de trabajo Con la gente Que me rodea Pues ahorita que estoy También trabajando en radio Pues tengo la oportunidad Todos los días De estar en un espacio En el que solo estoy pensando En música Y música arriba El magazine Nació de esa necesidad Respondía como De esas ganas De contar Ey A Rihanna le pasó esto A Jaycee le pasó esto A Beyoncé le pasó esto A Britney Y empezó a como Evolucionar un poquito Ahora tengo invitados He tenido a Patti Cantú De México He tenido ahora A Mateo de España Vendrán nuevos invitados Muy cool Y así una faceta Muy bonita Que he empezado a desarrollar También como empezó Eso si empezó Más bien como Bueno hagámoslo Porque me parece chévere Hablar de esto Y siento que el lugar En el que más Hablo de música Es en el carro Como que en el carro Siempre escucho Los discos completos En el carro Siempre estoy pendiente Como de esta canción Me gustó ¿Cuál es? Chazam O canto en las canciones O hasta yo ensayo En el carro Entonces pues Dije no pues Música arriba Tiene que ser ahí Mucha gente dice Ay no pero es que Es Carpulcara O que no sé qué Por los invitados Pues la verdad Yo lo empecé a hacer Como desde el año pasado Desde hace mucho tiempo Y con un formato Totalmente diferente Ha ido evolucionando Pero pues me parece Que eso responde Más bien también Como a lo que yo Pues soy Entonces pues ahí Lo sigo haciendo Con mucho cariño Nuestra mujer Mejor dicho Tiene un poco Nom de cosas La energía Siempre la voy a Lo voy a destacar Muy sencilla Donde usted se la encuentre Siempre los va a recibir Con una sonrisa Y eso es bueno Digamos No dejar ese niño interior Ni tampoco Esa sencillez Y la humildad Que es lo que siempre Pues uno espera De los artistas No yo siento que Estamos en un momento En el que Realmente pues Ser músico Ser artista Ser una personalidad Reconocida Es un cuento Ya más bien De reconocimiento Más que de Egos O de otra cosa Si tú haces música Es porque tú Eres buena persona Yo siempre pienso eso Si una persona Se dedica a ser músico O se dedica a ser arte Es porque de verdad Tiene un corazón bueno Entonces pues Cómo no ser buena persona O sea Eso es el colmo Si hay personas Que tienen egos A eso pues siento Que realmente son procesos También Pero yo trato siempre Como de vivir mi vida Como soy Y pues lo transmito En todo lo que hago Si estoy frente a una cámara Frente a un micrófono Si estoy con mis amigos Si estoy con mis papás Si estoy con mi novio Con la gente Que es la que me reúno Entonces pues Ahí está la respuesta Hasta ser uno mismo Siempre Porque qué estrés De pronto uno ponerse Una máscara No, el trabajo Soy una persona En mi casa Soy otra No, quién vive así Quién vive brisa así Entonces nada Así somos Y qué, regios Para quienes no han tenido Como el placer De tener el álbum La música de Riva Aquí un detallazo De parte de ella No, pero con todo el cariño ¿Cómo te consiguen En las redes sociales? ¿Dónde pueden encontrar Tu música? Bueno, me pueden encontrar En arroba arriba Pop music Esa es mi cuenta De Twitter Instagram Facebook Youtube Snapchat Todo lo posible Ha habido y por haber En cuanto a redes sociales Ahí estoy como Riva Pop music Ahí estamos en contacto Me gusta mucho Como el tema De que la gente Me conozca también A través de las redes sociales No solo que sepan Pues que soy Riva Y que tengo una canción Y que hago todo el tema Sino que me conozcan También un poco más Bueno, ahí está Para que ustedes La busquen En las redes sociales Estén al tanto De todo lo que ella hace En radio En televisión Con su música Y ya saben Si la se la llegan a encontrar No duden Me saludan En saludarla Porque ella siempre Está así de radiante Oye, pasa Como que a veces Lo ven a uno Y hacen como ¿Será que la saludo? Y yo vuelta Y uno como Y uno como Y yo hola Y la gente hace No, salúdenme De buena Un gusto poder conocer Un poco más De esa persona Más que esa artista Que todos los medios Pues obviamente Están promocionando Ya conocemos Ya conocemos Muchísimos Tu música Que nos hayas abierto Como este espacio Fabulosísimo Muchas gracias Un encanto Y de verdad Mil gracias Por la oportunidad Por abrirme las puertas En su medio Y de verdad Muchísimas gracias Además Porque eres muy buena Haciendo lo que sea Me encantó la entrevista Y de verdad Felicitaciones Gran equipo de trabajo Y espero estar de vuelta Muy pronto Con grandes noticias Nuevas canciones Ahí estaremos Mejor dicho Ahí al tanto Para estar con Con la exclusiva Y yo también aquí Con el ojo abajo Yo también soy muy sensible Continuaremos aquí Disfrutando de aquí El café Deliciosísimo Para que vengan también A Varietale Un lugar sensacional Un reportaje más De Maritza Arisa Con el apoyo De Estereofónica Y agradecemos A nuestro realizador Y productor Alex Ardila